¿Qué es lo que quieres? Tuve la sensación de estar flotando y entonces supe que todo saldría bien. Había cosas dentro de la cartera que prueban que está teniendo una aventura. Desde que te conozco, diría que me has cambiado la vida. ¿En qué? Mi vida era muy previsible. Nos veremos a jueves. Si la suerte existe, ojalá sea afortunado para reconocerla cuando me llegue a mí. He estado pensando por qué estaba en aquella calle en ese momento. Es como una vieja maldición gitana. Las cosas nunca serán como antes. La fortuna sonríe a algunos y se ríe de otros. El ser humano necesita 45 centímetros de espacio personal. Pero hay que tener fe en algo. Puede que en el fondo estemos más conectados de lo que pensamos. Vidas contadas. No podemos prever el destino. Ocurren cosas increíbles continuamente.